¡Hola amigos y bienvenidos al canal de PES4EVER! De vuestro amigo José PES4EVER comentando Y nada amigos, hoy traemos un video nuevo de PES Retro Y sabéis que PES Retro siempre traigo juegos antiguos de PES Y hoy chavales traemos el Winnie 11 2 de la Playstation 1 La Liga Argentina de 2018-2019 Para nuestros aficionados al fútbol argentino En la versión de Winnie 11 2 de Playstation 1 Y nada amigos, antes de comenzar Espero que hayan pasado un buen día de reyes Todos nuestros servidores os hayan regalado muchas cosas Y las paséis bien con la familia Y nada amigos, no me olvides de enrollar más Suscríbete al canal si no lo está, revienta el like ¡Comenzamos! Y nada amigos, aquí estamos en el juego, en el Winnie 11 2 De la Playstation 1 Dejaré el link del juego y el simulador Y nada amigos, aquí tenemos modo jugar Liga, Copas, Master Liga Podemos hacer nuestra Master Liga con la Liga Argentina y demás Y aquí vemos chavales Los equipos de la Liga Argentina de 2018-2019 Vemos al Boca Juniors, River Plate, Dependiente, Racing, San Lorenzo, Rosario Central, Arsenal de Sarandí, Estudiantes de la Plata, Colón, Defensa y Justicia, Temple, Banfield, San Martín Tucumán, Tigres, Talleres, Niwell, Gimnasia, Unión, Huracán, Lanús, Gode Cruz, Vele, Olimpia, Chagarita, etc. Y nada amigos, aquí vemos las alineaciones Espectacular Rosy Magallan, Glock Fabra, Jara, Barrios, Nández, Cardona Que ya evidentemente se fue Lo ponemos por Pavo Pérez Tenemos aquí Alpipa, Benedetto Ávila, Guanchope, Ávila Pavón, Pérez, Nández Y en el otro lado vemos Armani Pínola, Martínez Montiel, More Elpiti, Martínez Enzo Pérez, Poncionacho, Fernández Prato y Escobo Y nada amigos, vamos al partido Boca Juniors, River Winning Eleven 2, Playstation 1 Vamos con los kits Amigos, los kits De la actualidad De los jugadores Del Boca y River La toca Alpipa, Benedetto Pablo Pérez Vino Albarrios, Fabra Vino Albarrios Pablo Pérez, Palaglo Pavón Peligro, viene el Piti Martínez Viene el Piti Viene el Piti Qué guapa Están hechas las equipaciones Amigos Qué guapadas las equipaciones Vamos, la trapa Rosy Arriba Rosy Para Ávila Pablo Pérez Benedetto Apolido Benedetto La Roquefabra Benedetto El Pipa El Pipa Ávila Golazo De Boca Junior Gol De Ávila Manca Boca 1 River 0 Spectacular El golazo De Ávila Vamos Ávila Ávila Armani A las manos del guardameta Armani El portero de River Piti Martínez Para Prato La Sacabuca El Pipa Buscando al Pipa Nacho Fernández Nacho Fernández Se va a acabar el partido Va a ganar Boca Juniors Acaba el partido Chavales Gana Boca Juniors En Winning Eleven 2 Liga Argentina 18-19 Bueno amigos Aquí tenemos todos los equipos Vemos que Las plantillas no están actualizadas Pero Son los equipos De De la Liga Argentina En Winning Eleven 2002 2018-2019 Pero está genial Para echar unos ratitos En los partidos En Winning Eleven 2 Que los Boca River Dependiente Racing Etcétera Bueno amigos Espero que os haya gustado el vídeo Os dejaré en la descripción Del creador Facundo Cura Y nada Dejaré en la descripción Del juego Winning Eleven 2 Liga Argentina 2018-2019 Y nada Debo echar unos ratitos Con los amigos Y como no Jugar a lo mejor Una Liga Master O algunos partidos En Winning Eleven 2 Recordando aquella Buena saga En la Playstation 1 Y nada amigos No me olviden enrollar más Suscríbete al canal Revienta un like Nos vemos en el próximo vídeo Pez por el video Pez por el video Te puedo ver Nos vemos en el próximo vídeo Amigos Chau 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 Chau